Pues si, no os podéis ni imaginar la cantidad de personas que me preguntáis sobre una tablet que sea buena, bonita y barata y he estado buscando muchísimos ejemplos y he encontrado esta Dragon Touch Max de 10 pulgadas que gracias a mis amigos de Dragon Touch me la han prestado para poder analizarla aquí en el canal y comentaros mi experiencia y tengo que deciros que tras estar utilizándola durante el último mes aproximadamente me ha dejado muy buenas sensaciones en primer lugar deciros que es una tablet muy económica y es que tan solo cuesta 100€ con el código que os dejaré por aquí abajo en la descripción aunque de normal está en torno a los 200€ pero gracias a mi podéis tenerla por un precio muy económico y lo segundo es que no se puede comparar ni de lejos con el iPad Pro que utilizo para editar los vídeos o con la Samsung Galaxy Tab S6 porque son tablets además de que son muchísimo más premium valen como 7 o 8 veces el precio de esta Dragon Touch Max pero para aquellas personas que la queréis utilizar para estar tranquilamente en el sofá viendo vuestros vídeos o jugando a vuestros juegos esporádicos, escuchando un poco de música o para dársela a vuestros chiquillos pequeños para que puedan estar entretenidos viendo sus películas, vídeos o lo que sea tengo que decir que me parece una alternativa increíble voy a empezar hablando del apartado del diseño y tenéis que tener en cuenta que es una tablet grande ya que tiene 10 pulgadas de pantalla que si bien es verdad que es una tablet grande pero tengo que decir que se lleva muy bien en la mano está muy bien construida ya que es una mezcla entre plástico y aluminio para que la sensación en la mano sea de un producto premium pero que al mismo tiempo sea resistente eso sí tenéis que tener en cuenta que es un producto de grandes dimensiones y que pesa 920 gramos que si bien tengo que decir que no es un peso elevado ni muchísimo menos pero quizás para un nene chiquitín pueda ser un poquito más pesado de lo habitual aunque como os digo es una tablet que está muy bien construida y es resistente por lo que si no la estáis lanzando por el suelo todos los días debería resistir al uso normal y corriente incluso a un uso intensivo que es básicamente el que yo le he dado si nos fijamos por la parte frontal tenemos la super pantalla de 10 pulgadas una pantalla con tecnología IPS LCD con resolución Full HD 1920 x 1200 píxeles y tiene una tasa de refresco de 60 Hz y la verdad es que tengo que deciros que me ha gustado mucho la pantalla de esta tablet obviamente esta no es una tablet pensada para compararse con las tablets más premium del mercado de hecho su precio como os he dicho está por tan solo 100 euros que es difícil encontrar un producto en este rango de precios y demás que tenga estas características pero como os digo tenemos una muy buena pantalla y para el uso que se suele dar a este tipo de productos como os digo estar en el sofá viendo nuestros vídeos jugando algún juego esporádico o escuchando música tengo que decir que la pantalla me parece más que suficiente es más en alguna ocasión me la he llevado a la calle para poder ver que tal se comporta esta tablet a plena luz del día con la luz del sol directamente en la pantalla y aunque obviamente no es el punto estrella ni muchísimo menos pero si que he podido visualizar el contenido así que la pantalla es algo que me ha gustado y como os digo 10 pulgadas que es un tamaño más que suficiente para poder visualizar nuestro contenido sin tener que estar acercándonos como si fuera una tablet más pequeñita eso si una pega que le tengo que poner es que tiene unos marcos relativamente grandes para ser una tablet aunque si que es verdad que en las tablets viene bien que los marcos sean un poquito más grande porque sobre todo la agarramos con las dos manos y ponemos los dedos pulgares en los laterales así que tampoco es que sea un dilema quizás el marco de arriba y el de abajo si que molestan un poquito más pero tengo que decir que en rasgos generales me parece una pantalla más que suficiente y otra de las cosas que tengo que destacar de esta Dragon Touch Max de 10 pulgadas es el apartado auditivo no os podéis imaginar lo difícil que es encontrar una tablet de este precio incluso que sea más cara que tenga un buen sistema auditivo obviamente el iPad Pro, la Galaxy Tab S6, tablets que superan los 500, 600, 700 euros tienen muy buen sistema de audio pero en tablets de 100, 200, 300 euros no suele ser su punto estrella y tengo que deciros que el audio de esta Dragon Touch me ha gustado muchísimo tenemos dos altavoces en el canto superior o inferior dependiendo de como cojamos la tablet y yo os recomiendo que cuando estemos jugando dejemos los altavoces en la parte de arriba para que el sonido salga mejor y sea un poquito más envolvente y tengo que deciros que la experiencia auditiva me ha sorprendido gratamente como os digo no se puede comparar con tablets de 1000 euros como la iPad Pro pero para costar tan solo 100 euros tiene un muy buen nivel de volumen y una muy buena calidad de audio como os digo es una tablet muy económica pero me ha sorprendido gratamente y aunque sé que no es lo mismo que escucharlo en persona os dejo con un clip de audio para que lo veáis y juzguéis por vosotros mismos y obviamente una de las cosas que más me gustan de las tablets es que tienen baterías increíblemente grandes que nos duran muchísimo tiempo y sobre todo es que la podemos estar utilizando durante varios días que la batería nos aguanta y os voy a comentar cual ha sido la autonomía real que me ha dado esta tablet de Dragon Touch para que os pongáis más o menos en contexto yo no soy de esas personas que estoy utilizando la tablet 7 horas al día sé que hay gente que lo hará pero no es mi ejemplo yo la uso durante aproximadamente 2-3 horas que es el tiempo que estoy en el sofá pues tranquilamente viendo algún vídeo en YouTube jugando algún juego ocasional escuchando música, etc. y como os digo más o menos son 2 o 3 horas al día de uso variado y para que os hagáis a la idea la tablet me dura 4 días enteros sin tener que cargarla son 2-3 horas al día durante 4 días entre 8 y 12 horas variando entre escuchar música ver vídeos en YouTube, jugar a algún juego y la verdad es que me parece una autonomía más que suficiente esto dependerá del uso que tú le des si tú estás 7 horas seguidas jugando a un juego seguramente la tablet la tengas que cargar todos los días pero si le das un uso esporádico que es básicamente para lo que están destinadas las tablets por lo menos de este rango de precios la autonomía es más que satisfactoria y es que también va ligado a un apartado un poquito negativo como es el apartado del procesador vale, tenéis que tener en cuenta que un producto de este rango de precios es tan barato porque renunciamos a determinadas cosas en este caso no hemos renunciado a una buena pantalla no hemos renunciado a un buen sistema auditivo y tampoco hemos renunciado a una buena batería por lo que tendríamos que renunciar a un buen procesador y es que tenemos un procesador de 8 núcleos hasta 1,6 GHz que tengo que decir que para aplicaciones normales y corrientes funciona a la perfección si tú el único uso que le vas a dar va a ser escuchar música navegar por Google, ver vídeos en YouTube y jugar a algún juego muy sencillito como podría ser el Score Hero o como podría ser el Parchis tengo que decirte que esta tablet te va a ir más que sobrado sin embargo si la quieres para jugar a juegos muy potentes tengo que decirte que esta no es una buena alternativa por ejemplo para que os hagáis una idea he intentado probar juegos potentes para ver hasta que punto llega he probado el juego de coches CSR2 que es un juego de coches que requiere una alta carga gráfica y la verdad es que la jugabilidad es bastante mala y luego he probado el famoso juego de coches el Asphalt para ver hasta que punto rinde y tengo que deciros que el rendimiento no es bueno ojo, si lo ponéis a gráficos bajos y estáis en buena conexión de wifi y todo quizás la jugabilidad sea decente pero ni de lejos es una tablet que recomiende para jugar a ese tipo de juegos pero como os digo si vuestro uso va a ser ver vídeos en YouTube navegar por Google, escuchar un poco de música y algún juego esporádico que no requiera de mucha carga gráfica esta tablet va a ser más que suficiente y aquí viene el segundo problema que tiene que sí que es algo que me ha molestado mucho y es que todavía viene con Android 9 y no creo que actualice a la siguiente versión de Android que es Android 10 y esto aparte de que tiene ciertas limitaciones de que no tenemos las novedades del sistema operativo como un modo oscuro y como determinadas funciones que Android 10 introdujo también tiene problemas como que por ejemplo hay determinadas aplicaciones o juegos que no están disponibles de hecho cuando probé el apartado de los juegos he tenido que jugar al Asphalt 8 porque el Asphalt 9 o Asphalt Legends no se puede descargar porque no está disponible porque no tiene la última versión del sistema operativo y este tipo de cosas sí que me han molestado un poquito la verdad porque al final una tablet de este tipo de precios es verdad que renuncia a determinadas cosas pero el apartado del software deberían tenerlo muy cuidado porque ese tipo de detalles sí que pueden marcar la diferencia por cierto tengo que deciros que viene con 3 GB de memoria RAM y con 32 GB de almacenamiento que aunque sí que es verdad que de primeras se pueden quedar cortos se le puede meter una tarjeta micro SD de hasta 128 GB para ampliar el almacenamiento y tener 160 GB para poder guardar nuestras fotos, juegos, aplicaciones, etc. y es que lo mejor de esta tablet como os he mencionado durante todo el vídeo es el apartado económico y aunque de normal se encuentra por un precio de unos 180-190 euros por aquí abajo os dejaré un código de descuento y el enlace de compra para que os salga a tan solo 100 euros sí, siendo sinceros si queréis una tablet que la vais a utilizar para lo básico que es escuchar música, ver vídeos, navegar por internet y algún juego ocasional por tan solo 100 euros me parece una alternativa increíble pero si la queréis para cosas más exigentes si vais a hacer un poquito de edición de foto o queréis jugar a juegos un poquito más exigentes quizás haya mejores alternativas en el mercado y aunque os tendréis que gastar un poquito más de dinero pero seguramente tengáis mejores alternativas que esta Dragon Touch Max de 10 pulgadas pero como siempre lo que me importa es vuestro opinión así que dejármela por aquí abajo en la caja de los comentarios que os ha parecido este tabletón de 10 pulgadas que por el precio que tiene me parece una muy buena alternativa si os ha gustado como siempre yo os agradezco de todo corazón reventar ese botón de likes para que sepa que os ha gustado y seguir trayendo el mejor contenido al canal y por supuesto suscribiros por aquí abajo en el botoncito rojo porque ya sabéis que esto es Intellector y es tu canal preferido de tecnología ¡Suscríbete al canal! y Gracias por ver el video.